¿Qué es el capitalismo? El capitalismo genera riqueza y pobreza, entonces la pobreza es un aspecto, el otro aspecto es la riqueza, porque la pobreza es un flujo de recursos permanente que hace que un tercio de la población no sea pobre sino que esté empobrecida cada día, porque hay que sostenerlos en la pobreza, hay que producir la pobreza todos los días, porque todos los días se produce riqueza. Entonces, claro que es un problema político y un problema académico, pero nosotros los académicos nos hacemos los boludos y no llamamos al capitalismo por su nombre. Nada más eso. No, un poco quería, me gustó mucho el vínculo del panel, así que felicito la idea de tratar de pensar en medición de pobreza en relación con algo más subjetivo y los efectos. Me preguntaban en relación al título de pobreza cero y a qué se refería esa medición, porque pensándolo en términos, por decir de alguna manera, en el kirchnerismo, si se mantenían los mismos niveles de pobreza, no era necesaria una bandera por el estilo. Y sí fue necesario una bandera por el estilo para el gobierno de la Alianza Cambiemos. Y me parece una buena pregunta, digamos, a qué tipo de pobreza se refería, y que tal vez, pensando en vincular las mediciones que nos dan la parte más estructural de lo que se mantiene, pero la interpretación de cómo es el fenómeno de la pobreza en esa polivalencia y qué es lo que querrían, recordaba algo muy blando, como Simmel, pensando en relación a los derechos que tienen los pobres. El pobre no tiene un derecho en sí, sino el que reclama los derechos de mantener al pobre en un lugar de control, terminan siendo aquellos que están dentro de la sociedad, el alemán burgués, por decirlo, en ese sentido. Entonces, si tal vez el pobreza cero sea una consigna en ese estilo, digamos, hacer visible la pobreza que otros, a partir de la intervención del INDEC, que en definitiva hubo un error de medición, a partir del criterio monetario, ahora visible, mucho más visible que antes, se mantiene con criterios como lo que estaba Lalo al comienzo del cambio de la metodología y demás, pero que tal vez ese es el tipo de promesa de campaña que termina siendo efectiva, pensándolo en términos conjunturales del gobierno actual. O sea, ponerlo en debate a eso, si esa es la consigna de pobreza cero en el patrimonio. Pablo. Bien, mi pregunta es en general, conjunto del panel, y es, refiere a en qué medida en Argentina una transferencia de la pobreza estructural vinculada con el NBI a pobreza urbana, sobre todo que se mide a través de la línea de pobreza. Porque, generalmente, cuando hacemos referencia a 1974, yo soy de los que plantea que Argentina tenía mayores niveles de integración, al menos en el contexto latinoamericano, hacia la década del 60, incluso hasta 1974, y siempre se refiere al dato de que había un 4 o 5% de pobreza, o creo que Agustín recién dijo 6% de pobreza. Ese es el dato de pobreza por ingresos, pobreza urbana. Pero el dato de pobreza por NBI en esa época era mayor. Y el dato de pobreza por NBI incluso baja en la Argentina hasta en la peor época del gobierno Alfonsín, hasta en los últimos años, porque tiene que ver con indicadores más estructurales. Entonces, mi pregunta, conjunto del panel, es en qué medida hay una transferencia en Argentina de pobreza estructural por NBI a pobreza urbana. Porque también, a mediados de la década del 70, coincide en Argentina, por el desmantelamiento de la industrialización por sustitución de importaciones, la desindustrialización que genera bolsones de marginalidad y pobreza en los grandes centros urbanos. ¿Qué es un nuevo tipo de pobreza? Entonces, ahí hay una pregunta. Por otro lado, tengo un comentario. Yo soy más partidario. O sea, por un lado, coincido con Agustín con cierta mirada estructural del problema de la pobreza, vinculado en sus escritos con la heterogeneidad estructural, en gran medida coincido, con el matizo, con la diferencia, que yo encuentro que distintos modelos de desarrollo económico en Argentina producen distintos efectos. Sobre la estructura de clases, sobre la distribución de los ingresos y sobre el nivel de pobreza. Y, bueno, eso. Es un comentario que apunta a ese sentido. Y después un comentario vinculado con la presentación de Jackie, que me gustó mucho, que ella hacía mucha referencia al concepto de trabajadores y de que trabajar es crear. Me hizo acordar de los primeros escritos de Marx, del joven Marx vinculado a la capacidad creativa del trabajo. Bueno, me encantó. Bueno, yo la verdad que estoy, digamos, súper estimulada por todas las exposiciones, las intervenciones, y voy a sintetizar, porque no va a alcanzar demasiado el tiempo que no pienso monopolizar. Por un lado, a mí me gustó mucho cuando Agustín hizo un énfasis en algo que yo comparando con la intervención de Fabián. Yo creo que el capitalismo no es necesariamente la generación de la pobreza si lo comparás, porque la Argentina tiene un récord de pobreza y no es el país más capitalista del mundo. Entonces, ahí hay algo que hay que entender. Yo creo que lo que es característico del capitalismo, y sobre todo del capitalismo actual, es la desigualdad. Esas distancias y esa concentración, eso es lo que me parece a mí que es un fenómeno universal. Entonces, yo creo que es muy importante el tema de la desigualdad, porque también eso tiene que ver con los nuevos derechos, los nuevos valores. Entonces, se va creando, se va creando, la desigualdad se va creando, ¿no? Y es un proceso, digamos, generalizado, ¿no? El sistema capitalista lo produce, y el sistema capitalista se reproduce de esa manera. Ahora bien, eso es con respecto a lo que escuché acá, que la verdad que las intervenciones de casos que plantearon ustedes, para mí también es muy interesante, para mí como estímulo, de pensar otras cosas. Pero lo que yo además me pregunto, esa pregunta que tengo de antes, es el tema, desde el punto de vista del feminismo, ¿qué pasa con la planificación familiar? En los casos, digamos, de la medición o de la pobreza, ¿qué relación hay? ¿Qué posibilidades de planificación familiar hay si se piensa en ese tema? Que es un tema del feminismo en general. Entonces, yo me pregunto, ¿qué ejes hay de relación, si es que los existen, si es que existen, entre la cuestión de la planificación familiar, en pos de, digamos, de la lucha contra la pobreza? Si es una posibilidad así, tan grosera de decirlo. Bueno, esa, digamos, esa sería mi pregunta y lo tengo que comentar. Gracias. Yo leo una para Agustín y me tomo una terminación, que no debería, pero son tres palabras. No entiendo, Agustín, cómo puede haber acumulación de carencias con ampliación de derechos. Eso no me quedó claro. Bueno, ¿quieren hablar en el mismo orden que hicieron los mismos? Tienen que ser leves. Seguro hay diez preguntas más. Está bueno escuchar las diez preguntas más que yo. Vale. Bueno, rápidamente. Con respecto al colega Fabián, yo justamente me había dejado el tema de la riqueza, porque el tema de la pobreza es un problema de riqueza, me lo había dejado para los comentarios, ¿no? No lo habíamos hecho. Efectivamente, yo no discutiría el tema del capitalismo en sí, porque es un piso en el cual más o menos la mayoría que está en esta mesa comparte, ¿no? Es decir, agregaríamos aleluyas, Santiago. Agregaríamos aleluyas. Lo que sí ha sido esto es que hay un proceso fuerte de concentración de riqueza, que la demostración, incluso lo que preguntaba o lo que planteaba Rora acerca de la particularidad del capitalismo moderno, es un fuerte proceso de concentración, pero que tiene una imposta política también efectivamente eficaz, que es el acordamiento de la capacidad del Estado de regular las transacciones y el crecimiento capital. Creo que esa es una particularidad, además, de las condiciones de la pobreza en nuestra región. Tengo ciertas dudas, a ver, con respecto a lo que dice Pablo. Recuerden, a ver, en el sentido de mirar los datos, hablar de menor pobreza de Argentina como un dato solo de la ciudad de Buenos Aires y el primer y segundo cordón del año 74, y decir que había menos pobreza que ahora, en términos, por lo menos estadísticos, y los quiero plantear acá con buen fuerza, es bastante cuestionable. ¿Por eso? Yo estoy diciendo esto. Es bastante cuestionable. La única forma de comparar datos de Argentina que alberga incluso solo a un porcentaje de la población, en términos números son 28 o 29 millones de habitantes, es desde el 2003 para acá. Y es cuando se agregan los aglomerados que le dan consistencia al proceso. Y es más, 74, si uno mira a 74, y estoy justo a Patricia, la tengo acá al lado, uno mira a 74, 60% de los pibes sin ingresar a la esposa secundaria, la tasa de mortalidad infantil cercana a 60%, ¿se entiende? Con el nivel de empobrecimiento, por eso, un empobrecimiento de sectores rurales inmensos. Es decir, es muy relativo plantear, es más, si hoy en día medimos pobreza, medimos pobreza y nos quedamos solo con la ciudad de Buenos Aires, el primer cordón bonaerense, y no vamos a estar tan lejos en el año 74, ¿no? Fíjense, agarran la encuesta preventiva de hoy y no vamos a estar tan lejos en el año 74. Hay una cuestión de medida, pero también construcción de mitos. Hay construcción de mitos que... ¿Cierto? Bueno, después por otro lado, pobreza cero, decía Sebastián. Técnicamente es posible una pobreza cero, ¿no? Doy una anécdota. Algunos que miran esto lo saben. A mí es una técnica, y acá hay colegas español, se lo cuento. En Chile la medición de pobreza son 2.400 calorías. Son casi 400 calorías menos que en Argentina. Y el nivel de pobreza nos llega a dos dígitos. ¿Se entiende? O sea, prácticamente vos podés llegar a pobreza cero. Ahora, bajo estas condiciones, bajo este formato de régimen, si uno lo compara, yo difiero con lo que planteó Gustavo respecto a los datos. ¿Se entiende? O sea, hay una caída ostensible. Miramos como lo miramos. Y acá voy a hacer el falso. Si lo medimos con la línea de pobreza tradicional, si lo medimos con la línea de pobreza, 22. Si lo medimos con todo el SPCA, si lo medimos con pesos corrientes, con el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que no se multiplicó, vamos a ver que continúa el proceso de encerramiento y pérdida de la pobreza durante los últimos 15 años y genera un proceso de crecimiento en el último periodo. ¿Bien? No. Y el ejemplo que planteaba Sebastián, sí, efectivamente, se puede llegar bajo ese proceso, incluso, de alteración de qué es lo que estoy midiendo. ¿Bien? Así como lo puedo aumentar, y yo le recuerdo que yo empecé esta exposición diciendo los cinco puntos que se habían generado para aumentar la pobreza en el año 2016. ¿Bien? No, yo voy a ser mucho más breve, que a mí me parece que, que bueno, no, a mí me parece que hay cuestiones que tienen que ver con eso, ¿quién genera la riqueza? ¿Quién se le crea la riqueza? Digo, ¿a quién realmente? ¿Desde qué lugar nos ponemos a pensar entre todos? ¿De verdad? ¿A alguien le da la ansia generar una pobreza? ¿Cuándo vamos a discutirle de ese lugar? Eso por un lado. Después por el otro lado, digo, si yo no entendí mal, digo, acá, compañera, con esta cuestión que me queda haciendo como cuida, digo, nosotros combatimos la pobreza, no la generamos la pobreza, nos impusieron la pobreza, la verdad es que no elegimos el pobre. En términos de la palabra, digo, acá aparecieron muchos números, muchas cuestiones que yo no lo tengo como bastante cercano, trato de entenderlo. La realidad es que nosotros no queremos sostenernos en la pobreza, en la discusión, tiene que ver, lo vuelvo a dejar, tiene que ver desde qué lugar lo miramos. Nosotros, yo la puedo mirar desde el lugar de trabajadora, de generar el trabajo, genera una ganancia, ¿con qué discuto ya la ganancia de mi trabajo? Por eso el trabajo ordenador de la vida, porque si no, vamos a seguir produciendo, creo que lo digo, no importa los gobiernos que han pasado acá, existe la pobreza, ¿quién carajo le va a dar para la pobreza? Lo que tenemos que empezar a discutir entre todos, porque la realidad es que, la cuestión de consumir, me lleva a pensar que yo tengo que tener el billete monetario. Y era lo que yo decía al principio, ¿cómo nos elegimos humanamente? ¿Qué sociedad vamos eligiéndonos? Y la discusión, hay que darle no solamente el número, el teoría y todo lo demás, pero la realidad es que tenemos que discutir, ¿qué carajo se lleva la ganancia de nuestra patria? Perdón, para cerrar es la cuestión esta, nosotros no queremos más patria, nosotros discutimos derechos, realmente, porque nos olvidamos de la impronta, de lo urgente, de lo importante. Los planes sociales no hacen a que acabemos la pobreza, es sostener la pobreza, cosa que nos negamos y no queremos ser parte. Eso también hay que dejarlo claro. Eso, ahí sí termino. Sí, una cosa muy chiquita, me parece que sí es verdad, bueno, no nombramos la riqueza, yo personalmente ahora voy acá a la tarde a trabajar, me voy a Norte de Santa Fe, y a mí todo en relación al tema del capitalismo tardío, y a mí me marco en conversación con 800 maestros en esa clave, y solo pensándolo en el sistema educativo, nosotros estamos teniendo, hemos tenido un desplazamiento de recursos, una sub-ejecución del presupuesto educativo, y un desplazamiento, no solo de la educación privada, a los circuitos determinados, sino a un ingreso de fundaciones, ONG's, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y a sectores de lo público, están ligados con empresas, y con la mercantilización, y la activalización del sistema público, en estos tres años, y que tienen una ligazón con los grupos económicos concentrados, tan solo para dar una cuestión anendótica, parece anendótica y no lo es, quienes están a cargo de capacitaciones, en el caso de Provincia de Buenos Aires, el gobierno Vidal, por ejemplo, la hermana de la Tres Gáez, con una política ligada a la neurociencia, que está ligada a la Fundación Parque, y de otras fundaciones, que está en un proceso, de, bueno, de, digamos, procesos que conviven, ¿no? Que consisten de desmantelamiento, de los procesos de formación públicos, y de privatización, ligados a los grupos económicos. Entonces, que sí, efectivamente, y al mismo tiempo, en relación, y eso se vincula, con la concentración de la riqueza, y los modelos simbólicos e imaginarios, que se reproducen, son dispositivos, que en su contenido, formatean, a las prácticas docentes, en el control y el disciplinamiento, en las infancias populares. ¿No? Que es, yo decía, me pareció muy bizarro, la botella de la calma, pero es así, y no estoy hablando de unos, sino de medio millón de niños, no estoy hablando de cantidades, menores, de otras prácticas. Entonces, sí, me parece que, no se planteó, por favor, creo que por un marco común, de discusión, se hace una nueva vía, pero más por, este, por fuera del análisis, por lo menos, por mi parte. La otra cuestión, es que pensando, todas las no, no sé si, doy la platicación familiar, no sé si me iba a la pregunta, personalmente, en las experiencias de investigación, más cualitativas, en relación, yo hice, muchas, tuve, tuve, tuve llegada, las mujeres de, de Matanza, de, que iniciaron la CCC, en el barrio Marilena, y a, ¿iniciar qué? perdón. a la corriente clasista y combativa, en el barrio Marilena, en Matanza, y, también, en todo este periodo, bueno, se han instalado, asentamientos de cartón, en la zona, y trabajando, con madres, de las escuelas, y demás, todo esto está muy lejos de cualquier tipo de planificación, digamos, hay una situación de mucha devastación en términos de planificación, o sea, los planes, digamos, los programas nacionales no están, los equipos tampoco, lo que hay, en el caso de la Matanza, son equipos territoriales que no alcanzan para, para los desarrollos necesarios, por lo cual, supongo que habrá quienes puedan responder más específicamente, pero me parece que son temas que están muy distantes de los niveles de desamparo y de situaciones grandísimas que se están viviendo en los barrios populares hoy, principalmente las mujeres, porque, digamos, la pérdida de valor adquisitivo de la asignación universal, la reducción de las becas por descapacidad, que ustedes saben que en el caso educativo hubo un aumento muy importante en los años anteriores, eso se ha quitado y también la cuestión de las cooperativas se incidió directamente en el nivel de vida en los grupos familiares, sobre todo en el de las mujeres. Gracias. ¿Por qué no? Sí, perdón. Tenía salvo. No, 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 perdón. Gracias. La acumulación, ampliación de derechos, de derechos reclamables, no de garantías ni de confesión de sus derechos. Más aún, la Constitución del 94 es una ampliación de los derechos en muchos aspectos económicos y sociales y los cambios que han venido teniendo a partir de políticas de Estado durante los años ampliando muchos aspectos y se siguen ampliando derechos, sin embargo, se acumulan, concentran o se intensifican las carencias justamente en un segmento que es mucho más pobre hoy que a mediados de los 2000 o mucho más pobre hoy que a mediados de los 90 en términos absolutos e incluso en términos relativos cuando uno domina comparativamente con el resto de la sociedad. Pobre en términos de privaciones indebidas, injustas, inaceptables, sea que las podamos medir monetariamente o a través de otros recursos. El capitalismo, es el capitalismo atópico. Yo sería esa la respuesta. A ver, ¿ustedes están de acuerdo en el punto de vista incluso no por la explicación general que uno pueda dar sino por la evidencia? Uruguay también es un país capitalista y tiene mucho menos pobreza que la nuestra. Y China o la Unión Soviética ha habido pobreza, privaciones indebidas y Cuba contiene privaciones indebidas e inaceptables. De alguna manera en cuanto ocurra en el capitalismo o fuera del capitalismo parece ser que las sociedades modernas producen este conjunto de población excedente y que de alguna manera encuentra frente a los problemas la desigualdad y la destrucción de oportunidades, recursos o derechos justamente distintas situaciones en donde no todos los recursos permiten cubrir las necesidades de toda la población. Eventualmente podría ser una población. Recudimos teóricamente. Bajamos la tasa de crecimiento de la mortalidad cada dos nace uno producimos más o menos los mismos recursos vamos a tener más para distribuir y bajamos la pobreza. Esto no quiere decir una política es decir, quiero decir que una política incluso de lucha contra las activaciones y por el desarrollo va a tener que tomar en cuenta el problema del crecimiento vegetativo y la planificación familiar. Sobre todo aunque esto duela políticamente o sea relativamente contradictorio con discursos éticos o políticos sobre todo porque los pobres tienen más hijos y tienen muchos más hijos que los no pobres creando demandas uno podría decir que bueno esto significa mayores demandas que presionan sobre el capitalismo por lo tanto mayores presiones económicas y políticas y mayor conflicto no quiere decir que los pobres no tienen que tener hijos hasta que no es este punto lo que quiero decir es que la dinámica hace que el crecimiento demográfico venga acumulando privaciones en los segmentos justamente pobres con más pobreza porque los recursos no han mejorado y los recursos se distribuyen entre más el problema en última instancia para nuestro modelo capitalista será cómo producir más recursos para distribuir entre los que menos recursos tienen y por lo tanto resolver problemas de 50 será resolver problemas de pobreza o de triunfaciones indebidas pobreza cero eventualmente bajando la inflación en términos de lo que pensaba este gobierno bajando la inflación y consumo de inversiones o con algunas inversiones creando empleo tendría a producir el efecto funcional de que haya más ingresos más ocupados y por lo tanto baje la pobreza no sé si la perspectiva de la bajar a cero obviamente del discurso político pero había una racionalidad en el argumento dado una expectativa que no se cumple pero eventualmente que no se cumplió pero eventualmente el ideario de la pobreza cero aparecía como un recurso político de convocatoria para la sociedad o para una parte de la sociedad que siempre quiere tener más oportunidades de salir de la situación de pobreza eso encajaba con la idea de que voy a bajar la inflación voy a hacer haber crecimiento por lo tanto va a haber más empleo y todo esto hace que más que no ocurrió no solo porque somos un país capitalista también porque hubo malas prácticas económicas o político-económicas ¿bien? entonces esto también es tomar en cuenta es decir ¿por qué no bajamos la pobreza ni siquiera sino que la subimos? bueno tiene que ver con que más allá del capitalismo hay un modo de funcionar el capitalismo argentino que produce estructuralmente estas condiciones y no permite bajar a determinados niveles las privaciones inaceptables otro punto y que voy a cerrar Pablo en un EMI sí, creo que efectivamente hay un desplazamiento de que esa sociedad que medía la pobreza a través de la pobreza estructural por las necesidades básicas y las insatisfechas era muy generosa con el Estado y poco generosa con los pobres los niveles los criterios con los cuales se definen las necesidades básicas insatisfechas ya son que teníamos 19% ahora son 7 8% de la población en situación de NBI en el país sí, pero son parámetros que no resisten incluso demandas de derechos a las cuales hago referencia es decir estándares de vida aceptados como valorados como correctos como estándares necesarios para una sociedad moderna entonces lo que es cierto que se ha desplazado es que aquí esa pobreza más allá de que se mantenga la pobreza rural se ha desplazado un problema de pobreza monetaria y de pobreza de recursos y de derechos en los grandes conurbanos del país el conurbano ruralense particularmente porque tenía ahí sede el modelo sustitutivo industrial sustitutivo ese que entró en crisis y que no produjo alternativa ni solución desde el punto de vista de ningún modelo político-económico no hubo reemplazo sobre eso entonces lo que se ha desarrollado son industrias actividades de servicio de comercio que con una población de 12 millones de habitantes no alcanza es un país son varios países dentro de esa estructura se necesita mucha inversión se necesita mucha producción mucho desarrollo de actividades laborales económicas y de ahí viene la respuesta de la economía social y la economía popular viene justamente de ese masivo cómo crea empleo o trabajo donde no lo hay y no lo hay porque es el capitalismo no insisto porque no ha habido una política de desarrollo y una política económica capaz de generar un desarrollo productivo virtuoso en materia de empleo para el conurbano desde los años 70 cuando entra en crisis justamente el modelo sustentutivo la dictadura no lo generó no lo degeneró la democracia no lo dejó el enemismo no lo creó el kirchnerismo tampoco mucho menos Macri en esta lógica un conurbano que sigue creciendo y que sigue siendo el gran concentrador de pobrezas estructurales de derechos y monetarios por la falta fundamentalmente de trabajo de empleo de trabajo de buenos trabajos el trabajo que se crea es el sector informal con mucha precariedad el esfuerzo en las economías sociales es justamente cómo cubro cómo demanda un derecho a un trabajo digno el salario social complementario que se señala la compañera cómo creó instituciones sociales de derechos capaces de crear esos pisos mínimos eso significaría transferencias desde algún lugar del sistema productivo hacia esos lugares de mayor pobreza o carencia o necesidad eso requiere de políticas redistributivas hoy por hoy se garantizan en parte a través de los programas sociales pero no es suficiente se evitaría una redistribución de capacidades productivas créditos maquinaria tecnología mercados una redistribución que obviamente no llevó adelante este gobierno pero que tampoco llevó adelante el gobierno anterior y que por lo tanto se constituye en una agenda en una agenda distinta o alternativa para el cambio social o económico argentino y cierro con esto la polivalencia siento que yo pregunto nuevamente al concepto ¿qué vamos a pedir o reclamar desde el punto de vista político? si pedimos o reclamamos que la sociedad tenga reduzca sus niveles de carencia monetaria económica para acceder a una canasta básica o a un conjunto de bienes y servicios básicos si ahí nos quedamos si solo planteamos eso con transferencias de ingresos que representan el 1 o 2% del PBI se va resolviendo el problema y nos mostrarán que efectivamente va bajando incluso 4% del PBI y se podrá ir resolviendo el problema si el problema es otro si el problema tiene que ver con la distribución de recursos y oportunidades para el desarrollo para el progreso para la vida que no se resuelven solo monetariamente tenemos otro escenario de debate de disputa política y de disputa económica lo que tendría que cambiar eso es capitalismo o el tipo de hacer capitalismo o el modelo de hacer capitalismo en una sociedad señaló que son planteos distintos que incluso coloca hoy en el escenario político internacional en distinto lugar por ejemplo al Banco Mundial con programas como el protocolo de San Salvador son distintas perspectivas la perspectiva del Banco Mundial es como finalmente con transferencia de ingresos o alguna asistencia de ingresos mínimos para sacar de la indigencia a la gente para bajar la pobreza mientras que organizaciones internacionales pugnan luchan así como también movimientos sociales porque se construyen derechos que se generen capacidades redistributivas de los recursos que genera la sociedad una sociedad tan rica como esta que es cada vez más desigual obviamente tiene excelente cómo llevarlos del sector más dinámico más productivo hacia el sector más pobre obviamente no es un problema de ecuación económica es un problema de ecuación política son dos en cuatro puedo tomar dos preguntas nada más porque vieron cómo responden nuestros expositos a la profesora si todos estaban comprometidos a proyectar un poco más pero tomo dos una tu nombre Víctor y otra más ¿una más? ¿Nombre? David No, lo menos muy pequeño cuando Agustín de alguna manera convoca a los ídolos del 74 trae y después salió la respuesta la pregunta tuya y la y el aporte de Eduardo yo creo que hay un punto que es muy clave están bien las observaciones que hizo que era una encuesta del GBA y Capital y no sé si alguna otra provincia más a mí me tocó hacerla en el 75 mucho tiempo en el Alto Valle pero justamente hay un punto que en lo que se dijo subausente pero que sí era muy importante que era la tasa de asalinización en ese momento la sociedad argentina era una sociedad con muy bajo nivel de economía informal al menos en los registros y esto ayudaba a que la tasa de pobreza sea más baja y este es un punto muy importante en ese momento Argentina tenía una tasa de acelerización incluso de representación yeremial muy alta mucho más alta que la de España mucho más alta que la de Italia y andaba ahí con la francesa yo me acuerdo que había hecho un trabajito sobre ese tipo de problemas y eso era ese momento cuando se agota lo que acá es el proceso sustitutivo entra en crisis la política de la dictadura militar y lo que Rubén luego lo llama la pobreza la lucha contra la pobreza ¿no es cierto? ahí empieza a notarse claramente una divisoria de aguas muy grande y yo creo que es un punto que hay que analizar ¿qué pasó con la tasa de salinización de la economía argentina? no ¿no? ¿no es bien? David David yo soy colombiano y por tanto un experto en la economía argentina lejos arranco por ahí pero bueno juntando comentarios me venía a la cabeza juntando el tema de crecimiento poblacional ¿no? que mencionaban aquí y tú hablabas del trasvase si te entendí un poco bien de lo que era pobreza rural o pobreza urbana y justo tú ahora mencionas el tema de la informalidad del empleo claro a mí me viene como comienza a la cabeza una problemática que no escucho mucho que es de de estructura económica y de cómo Argentina tradicionalmente nuevamente sin ser experto se especializaba en sectores sobre todo en el ámbito rural muy poco intensivos en mano de obra claro me genera todas estas dinámicas la especialización argentina en el pasado podría tener sentido dada la extensión del terreno y la ventaja comparativa de productos intensivos digamos en tierra pero claro el pueblo es una realidad donde hay un crecimiento demográfico y un traspase de población rural a población urbana claro sigue una especialización en muchos casos en sectores bajo o sea de poca intensidad de mano de obra y lo que puede generar toda esta dinámica como ya nos decía hasta qué punto se considera esta dinámica de la estructura económica teniendo en cuenta la intensidad de los actores si pueden ser tal vez un poco más sintéticos sin perder la riqueza que han mostrado posiblemente bueno no muy 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 yo creo que Víctor Víctor Chérez estaba no es Chávez Chérez está en clavo digamos en el tema de la civilización porque en eso uno encuentra los puntos distintivos de un momento a otro no todos los momentos son iguales o sea no es un mismo periodo donde transcurre todo en forma lineal sino que hay un proceso de transformación donde obviamente la impronta a quien asume el poder político le va dando los calices muy distintivos ¿no? nosotros nos hemos vivido un nivel de intensidad y violencia durante siete años que fue la dictadura civil militar modificó sustantivamente los patrones de regulación pero sobre todo el desarme de los procesos de asalinización que contaba Argentina con mucha fuerza hasta el periodo de los 70 por lo menos con los pocos datos existentes porque el resto es inscripción con los pocos datos existentes el punto central ha sido justamente el ataque al proceso de asalinización creo que si uno revisa y acá lo hago breve lo contextualiza lo que es la pobreza en la Argentina es el discurso político que se construye a partir por ejemplo de los anunciados de Ratazzi presidente de la FIA de Kaufman vicepresidente de la UIA hay que recolectar hay que recolectar que es lo que han planteado sobre el gran problema argentino del periodo anterior ¿cuál era? los altos salarios la poca competitividad de la economía argentina basada específicamente en el factor salario un proceso en el cual este gobierno ha avanzado fuertemente si uno me revisa no lo traje hoy porque era demasiada acumulación de datos los informes solamente del sistema tradicional argentino no el SIPAN en tres años mirá lo que voy a decir en tres años solo en el SIPA sin mirarlo en el FH la destrucción del empleo formal alcanza casi un millón de personas mirando en el SIPA como controversia que ha tenido el crecimiento de los cuentas propias que pagan monotributos porque uno mira el SIPA y va a haber crecimiento continuo siempre pero cambia la composición que es el ataque al mundo asalariado ojo no es un ataque particular en Argentina es un proceso que se viene dando a larga data comienza con los Riganomics sigue con los Batchagnomics lo implementa Chile de Pinochet el primer laboratorio y que se profundiza con mayor o menor grado en el resto de América Latina y donde Argentina siempre ha sido junto con Uruguay han sido en algún sentido el punto del límite a ese proceso de liberalización a tal punto hoy en día y con eso cierro que el nivel de sindicalización argentino es realmente sorprendente cuando uno observa hoy imaginate lo que era en los 70 pero hoy sobrepasa incluso al tradicional movimiento organizado británico y eso se nota sobre todo cuando llega la hora de las pujas distributivas a tal punto que la paritaria se ha transformado en el sentido común de la argentina y eso es un magnífico logro me gusta porque me gusta la estudiante no, mirá reconoce su dificultad en usar datos tan áridos sino explicarlo claramente ¿dónde está? sí, bueno porque somos bueno igual me identifico mucho más de eso reforma laboral no debe de sonar una de las cuestiones que yo quiero dejar planteado acá nosotros construimos una identidad trabajadores de la economía popular eso no significa que en esta fecha de igualdad no seamos trabajadores no es que nos nosotros no buscamos la identidad que no es el rótulo no digo entendiendo bien tiene que ver con esto es verdad que lo económico no somos muchos los que entendemos de cómo discutirlo si entendemos de derechos si entendemos de es el sentido de pertenencia y en ese sentido de pertenencia hemos encontrado una de las mejores herramientas en defensa de cómo se distribuye esto que tiene que ver con el sindicalismo que no solamente la defensa de los derechos laborales sino cómo podemos profundizar todos esos derechos que nos merecemos como trabajadores es bueno quiero pensar nada más en el llevaría mucho más tiempo de prioridad que estoy pensando así que lo podemos ir yo si me quedaba pensando en lo de Uruguay que decía que es así lo que plantea Agustín en el caso educativo uruguayo hay circuitos de empobrecimiento inutables y entonces pero sí lo largo desarrollando así que lo quedo pensando creo que la demanda de educación de centros de comunidad de infancia la demanda de más trabajo informal el más trabajo con salario social complementario reconocido pero que tenga a su vez seguridad social las demandas de urbanización son múltiples se reproducen en la sociedad un conjunto de demandas sociales y de actores reclamadores de esos derechos sobre los cuales la sociedad salariada la sociedad formal el mercado formal capitalista no está en condición de la respuesta ni de observarlos como trabajadores ni hoy por hoy en términos de la ecuación política de garantizarles la redistribución de ingresos para que esas políticas se desarrollen eventualmente si somos un país con mucho crecimiento económico en términos de capacidad de crecimiento económico productivo de concentración de excedentes lo dijeron varios que venimos teniendo un pueblo muy dinámico y exportador sin embargo esas buenas partes de ese dinero no se reinvierten en el país ni se redistribuyen en el país sino que se evade o se evade el país y que ya no tenemos el modelo capitalista que teníamos en aquellos años 70 incluso 80 y que debemos enfrentar el desafío de que no hay retorno en la historia sino de cómo continuamos para adelante sí creo que es posible construir una ecuación política económica que mejore las condiciones de vida de esos sumergidos de esos pobres cuya pobreza es inaceptable y que garantice sus derechos sociales y ciudadanos para esto necesitamos también sistemas tributarios más progresivos necesitamos políticas económicas mucho más inteligentes con mayor imaginación en función de fomentar o redistribuir recursos hacia justamente los segmentos o los sectores que están más protegados para el capitalismo mismo hay una gran oportunidad de crecimiento y de inversión en la pobreza hay mucho por construir hay mucho por generar servicios hay mucho por atender hay muchas demandas pero requiere reglas de juego que lo impongan que garanticen esos procesos mientras tanto mientras tanto lo que creo que ocurre es que estamos reproduciendo condiciones de mayor marginalidad y exclusión para una parte de la Argentina que no elige emigrar que elige quedarse y que construye su propia cultura política y los contextos de exclusión o marginalidad produciendo enormes de fragmentación y segmentación no solo desde el punto de vista social sino también desde el punto de vista de la legitimidad de las ciudadanías eventualmente un pobre podría llegar a sentirse muy dignamente reconocido si básicamente se le garantiza al menos un trabajo de un salario social complementario y una mínima vivienda sin embargo esa transferencia no va a ser suficiente para garantizar las condiciones de pleno ejercicio de sus derechos va a requerir de algo más que eso en un proceso que no es corto sino que es largo marco la perspectiva de definir la pobreza en términos monetarios nos ata a un reclamo que no es el de las políticas basadas en derechos sino que es el de las políticas basadas en criterios de bienestar para garantizar mínimos de acuerdo consenso o paz social de las políticas ¿puedo agregar una pequeña detalle? ¿un detalle? ¿no? ¿un detalle? ¿por qué? ¿pero no va a tener respuesta? porque vamos a hablar de un salario de ese dirección no, solamente quiero decir para que queden años no, te quiero decir algo interesante con respecto porque la verdad que aprendí mucho de todo lo que lo que ha hecho entonces lo que quería comentar que más adelante en algún momento hicimos un trabajo comparando el tema de la salida de la pobreza de Brasil ¿no? cuando se articula con el plan Bolsa y era tan mínimo porque justamente la medición de la pobreza en Brasil es de un nivel tanto más alto que en un poco excesivamente con muy poco ya se podía considerar que había salido de la pobreza lo cual es algo completamente equivoco y muchas veces los datos internacionales miden así bueno según cada país cómo mide la pobreza y entonces es una cosa numérica y la verdad que lo decía no salió de la pobreza ¿no? y y bueno sin embargo los datos internacionales de los años 90 qué sé yo y pico le ponen bueno sería ser ese comentario sobre el asunto del tema monetario estamos cerrado acá los que se pueden quedar siguen conversando en el pasillo les agradecemos infinitamente a Cristina ya aquí al lado de la provincia y el 31 de mayo a la misma hora en el mismo canal tenemos el segundo desayuno de coyuntura la pregunta es ¿pibes en peligro o pibes peligroso es el tema del sistema así que quiero que bueno que hubo continuará el 31 de mayo aplausos 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 aplausos